En este video vamos a hacer la optimización de los tres sistemas operativos del momento que es Windows, Mac y Linux Vamos a estar hablando de diferentes programas que quizás ya conoces y pero no conoces alguna de sus funciones AOT o también puede haber algunos que por X motivo no los conoce y se los vamos a presentar en el día de hoy Bien, vamos a empezar con los programas para optimizar Windows ya que no solamente se puede optimizar con programas en sí sino que también el sistema operativo en sí ya incluye ciertas órdenes con las cuales se puede optimizar un poco mejor el sistema operativo Para lo cual yo voy a basarme en... Bueno, voy a dejarte links en la descripción del video hacia otros videos, ahorita no recuerdo el nombre de los usuarios pero los voy a buscar los videos y te los voy a dejar en la descripción del video Videos que están comprobados 100% que te pueden servir ya que yo he usado los mismos procedimientos no solamente porque los he mirado en sus videos sino porque realmente yo me dedico a esto Bien, vamos a empezar con algunos programas para Windows El primero que ya es realmente conocido y que ya es un video tras otro aquí en YouTube es Cleaner pero no podemos dejar de hablar de él ya que este programa nos incluye muchas cosas en las cuales nosotros podemos modificar nuestro sistema operativo y podemos darle un buen uso así que Cleaner siempre va a ser una buena herramienta Otro programa que también no es muy conocido aquí en YouTube y que no lo he mirado en videos realmente aquí en YouTube es Argenti Utilities Argenti Utilities te permite varias opciones entre las cuales están las pestañas de mantenimiento optimización, seguridad, herramientas y bueno, estas ya las descartamos pero aquí mantenimiento te dice mantenimiento con un clic podría ser más o menos lo que sería un Tunit Setup o un Tunit Utilities un Tunit Up, como le quieras decir y este programa es portable bueno, yo te lo recomiendo más portable que instalable porque realmente el portable viene muy completo como puedes ver aquí te dice que puede limpiar el registro puede limpiar el disco y puede limpiar la privacidad a qué se refiere con esto cuando limpia esto te voy a leer la pequeña descripción que viene aquí limpia el sistema de todo tipo de historiales de los programas de terceros así como los criados por Windows que pueden comprometer su privacidad y libera el espacio que ocupan en el sistema bueno ustedes van a pensar que ustedes tienen completamente limpia su PC con el Cleaner lo cual no es así cuando tú metes este programa a usarlo en tu computadora te vas a dar cuenta te lo aseguro si solamente usas Cleaner o Tunit Utilities para limpiar en el momento que metas este programa a tu computadora mínimo va a limpiar entre 20 a 30 megas ya que te vas a sorprender cuántos archivos basura tienes en tu ordenador otro programa que también nos es muy útil a la hora de hacer diferentes funciones es este que se llama Job Uninstaller este programa prácticamente está hecho para desinstalar forzosamente cualquier programa que no se pueda desinstalar de la computadora al momento de ejecutar este programa nos reconoce lo que son todos los programas también nos da la opción de eliminar las molestas toolbars y también nos da una parte de desinstalar y otras funciones más que no recuerdo bien pero aquí también te las aparece y solamente seleccionas uno y lo que hace este programa muy completo es que en el momento de que desinstalan no solamente que desinstalan el programa sino que también elimina el registro de este programa haciendo que ya no te cause conflictos contra otros programas o volver a reinstalar el mismo programa este programa lo había subido anteriormente el Pirata DTI pero no sé, desconozco el por qué dejó su cuenta o se la eliminaron o simplemente la cerraron o aún anda por ahí pero ya no sube tutoriales bueno, con eso terminamos con los tres programas importantes para Windows ya también como lo había dicho anteriormente voy a dejar links en la descripción del video hacia otros videos de compañeros de aquí de YouTube que también ha hecho optimizaciones de diferentes tipos de métodos el en sí aquí sería ayudarte a ti a mantener limpio tu sistema operativo estable, veloz y confiable bien, ahora vamos con 11 formas de optimizar tu Mac estas 11 formas yo las usé las 11 y créeme realmente funciona y es una buena optimización voy a brincarme a lo que es Linux pero en realidad aquí ya no voy a hablar bastante ya que aquí en Linux pues no nos es necesario optimizar ya que la velocidad del sistema es increíble y basta solamente con poner en la terminal un sudo bueno, primeramente vamos a ejecutar esto como el comando rod que es sudo sub nuestra contraseña y escribir sudo o no, es apt guion head clean con este comando podemos limpiar todo nuestro sistema operativo eliminando así paquetes que ya no necesitemos bueno, eso sería todo por este video espero que te haya servido esta pequeña información yo me despido recuerden, mi nombre es Richard sigan mis tutoriales y pues vamos a aprender un poquito más todos si les siguen gustando estos videos síganse suscribiendo gracias a las 1800 y tantas personas que siguen estos videos gracias por hacer que este video funcione y este canal siga hacia adelante saludos a todos mis amigos la niña bonita que miren ahí se llama Elizabeth bueno, hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video